Alicante incorpora el proyecto piloto de pasos de peatones inteligentes y sostenible. Estos dispositivos cuentan con un sistema lumínico de LEDs, que detectan con sensores cuando una persona cruza la calle. Así garantiza una mejor movilidad a los transeúntes y aumenta la seguridad vial. Cuando se acerca un peatón, la señal te detecta la presencia del peatón y entonces se ilumina las franjas estas que dicen los extremos del paso de peatones. Y se ilumina. Entonces cuando se pone en marcha alumbrada, que es a partir de las 9 a las 10 de la noche, es cuando se pone en funcionamiento. Los primeros pasos de peatones inteligentes de la capital se han instalado en la calle Irlanda, en la playa de San Juan. Esta tecnología advierta a los conductores y son sostenibles, ya que cuando un peatón finaliza de cruzar, se apaga. Lo que hemos estado viendo es que en las noches se ilumina aquí la cebra. ¿Verdad, Niki? Exactamente. Nosotros estamos aquí en un edificio aquí cerca y se alcanza a ver desde la ventana. Bueno, la iniciativa, sobre todo para la noche, de inmediato ilumina para los autos si no tienen excusa, para no verla ahora, sí. Yo creo que sí, que es mucho más... Lo han dejado muy bien, porque antes, claro, no estaba nada señalizado ni nada y había peligro, claro. Sí, porque... Sí, me parece muy bien, perfecto. El paso de peatones es bueno para el conductor y para el peatón. Parece buena. ¿Sí? Sí, sí, lógico. Esta nueva incorporación ha sido instalada por el consistorio y forma parte de las referidas obras ejecutadas en la playa de San Juan, aunque se pretende extender a otros puntos de la ciudad.